De manera frecuente, la picazón en la piel plurito es un motivo de consultar tanto en niños como en adultos. La lista de posibles causas son muchas, muy variadas, desde las más banales hasta problemas serios. Se lo ha definido como una sensación de malestar que lleva el deseo o necesidad de rascarse. Esto en consecuencia de la respuesta refleja del organismo, remediadores inmunes y químicos, que si siempre se encuentra involucrada la sustancia histamina. Número 1. ¿Qué es el plurito o picazón en la piel? Es importante aclarar que el plurito es un síntoma, no una enfermedad en sí misma. Por ello, se presenta en una amplia variedad de entidades incluso no referidas a la piel. A su vez, puede manifestarse de forma localizada o generalizada. Es importante revisar la forma comienzo, si hubo algún o algunos factores que pudieron desencadenarlo, que lo atenúe si se repitió en otros momentos, si hubo algún tratamiento previo y cuál fue la respuesta. Toda servida de orientación diagnóstica para descifrar el origen. El plurito agudo es aquel que dura menos de 6 semanas. Cuando se prolonga más allá de ese límite, se lo llama crónico. Puede ser evidente en el cuero cabidudo, el tronco y las extremidades. Número 2. Principales causas de la picación en la piel. Como mencionamos antes, puede acompañarse del plurito, de la presencia de lesiones cutáneas primarias. Si existen, sugieren un trastorno dermatológico. Por otro lado, en personas sin lesiones cutáneas o solo con daños secundarios, el rascado debe considerarse la posibilidad de causas sistémicas que estén fuera de la piel. Aquí incluimos trastornos neurológicos o psicógenos, personas con plurito y lesiones cutáneas primarias. Las enfermedades de la piel más frecuente que causa pica son generalizadas con las siguientes. Vorticaria, con presencia de lesiones tipo ronchas que pueden agrandarse, infusionarse y desaparecer. Escabiosis, infestación producida por un ectoparásito, también llamada sarna. Prúrigo, de relativa frecuencia entre los niños con una forma rara que es la nodular. Eczema atópico, parches o placas inflamatorias en el contexto de la dermatitis atópica y de contacto. Paricela, infección viral que manifiesta con ampollas en la piel. Pitidiasis, rosada de Hiebert. Lesiones rosas y escamosas. Psoriasis, enfermedad que se caracteriza por la presencia de escamas generadas por un trastorno autoinmune. Personas con picazón de piel y lesiones cutáneas primarias. Aquí se puede presentar una variedad de entidades causales que cuentan entre las más habituales, a las siguientes. Insuficiencia renal crónica, consiste en la falla de la función normal de los riñones. Enfermedades oncológicas, sobre todo las de la sangre, como la polisitemia, vera y linfoma. Colestasis, intrahepática o extrahepática. Falla en el flujo normal de la bilis. Pertiroidismo o hipotiroidismo, alteraciones de las hormonas fabricadas en las glándulas tiroideas. Piel seca o xerosis. Los ancianos merecen una consideración especial, pues el plurito es común de los adultos mayores. Es posible que la deshidratación sea la causa más común en esta población. Aunque puede deberse a otros mecanismos, se caracteriza por tender a localizarse en las extremidades inferiores. Plurito localizado. El plurito localizado es ausencia de una erupción cutánea, sugiere la posibilidad de plurito neuropático o psicógeno. En particular, los síntomas asociados de sensación de ardor, dolor o pérdida sensorial pueden ocurrir en estas personas. La explicación reside de las alteraciones de la conducción nerviosa que asocian a la neuropatía. Los nervios periféricos transmiten mal la información y generan un estímulo de picación de la piel, por lo que la persona se rasca con constancia. El plurito es un trastorno común, cuyos mecanismos patogénicos que conducen a la sensación de picazón no se comprenden de forma completa. Un componente clave de la evaluación es la presencia de un trastorno cutáneo primario. Si se identifican lesiones cutáneas primarias, pero el diagnóstico sigue siendo incierto, se puede realizar una biopsia de la piel. En líneas generales, la ausencia de manifestaciones evidentes y visibles es sugestivo de una causa extradermatológica. A pesar de que muchos orígenes son banales y la resolución espontánea, existen otros que requerirían una valoración por parte del médico. Mientras se investiga la causa del plurito, se sugiere mantener las uñas cortas y limpias, rascarse de forma suave con la palma de la mano, evitar la ropa ajustada, preferir las prendas del bodón sobre los tejidos sintéticos y la lana, así como evitar baños muy prolongados y calientes. Se puede utilizar jabones neutros y cremas hidratantes. Se les aconseja el consumo de café, alcohol y picantes, ya que podrían estimular la liberación de histamina. Existen muchos recursos para el tratamiento, pero siempre se debe priorizar la prescripción médica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!